Y yo sé que le pongo el tocho pi, tocho pi, tocho pi Y yo sé que le pongo el tocho pi, tocho pi, tocho pi Y llega con 880, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80 Frente en dientes Pero yo me vine y me vive molestando Y yo tranquilo lo dejo, que se aleje Porque si yo lo dejo, me corre bajo, guancho Va a ser disimulado todo el tiempo y todo, todo, todo el tiempo, todo, todo el tiempo Para evitar lo que vive murmurando Pero cuando llega el momento de verlo Y llego, y llego, y llego, y llego, y llego, y llego Y me va a resultar de arriba abajo Y aunque va a seguir y no llegue, va a partir de cuatro y más Y ella sabe que en su cama ya tiene su terremoto Y el que le sube y ya va a dejarlo, y le doy un beso Y no me cuento frente a la mujer Yo soy el que le pongo el Yo soy el que le pongo el Yo soy el que le pongo el Y que le emociona el que Y que le emociona el que ¡Juancho! Y que le pongo el ¡Juancho! 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 2 meses el 26 de mayo ¡Aloana! ¡Qué maldita! Mi esposo y mi papá de Jorjito ¡Ay, ve! ¡Eh! Viven como dos leones y tras la presa y ella lo tiene patinando en seco y le va a chicar todo el tiempo que anda soltera ella dice que todo el tiempo anda soltera pero ella puede tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, los que quiera ¡Que yo soy el imán que atrae su cuerpo! ¡Cuánto cruzamos mirando el chamonchito! ¡Eh! 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 ¡Porque yo mi tentación y yo la bella! ¡Eh! 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 le voy a empezar! ¡Eh! ¡Eh! ¡ oui! ¡Eh! crimes! ¡Eh! 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 ¡其实! Y aunque pasen y le lleguen Opreciendo cuento y mato Ella sabe que su cama Ya tiene su terremoto El que la sube y la bajana Póngale un beso Y aunque me lo hecha de boca Yo soy el que le pongo el culo Y yo soy el que le pongo el culo Yo soy el que quiere ella Yo soy el que quiere ella Oye si quiere ella Yo soy el hombre Bueno Coveño muchas gracias 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 De verdad que me siento muy contento Y agradecido Porque sé que Lo que he logrado hasta hoy Es gracias a Dios He logrado que ustedes Me presten un poquito de atención Y eso a mi me da alegría Muchas gracias por prestarme esa atención Gracias Apenas estoy empezando Y lo importante para mi No es volverme ni más famoso Ni nada de eso Lo importante es Seguir el legado que nos ha dejado En mi papá a nosotros A sus hijos Yo creo que con mucho respeto Ya para despedirme Que me le brinde un fuerte paso A mi padre Dios me decía A ver con mucho respeto Muchas gracias A eso A eso es donde voy siempre yo Yo no voy a buscar fama Para mí Porque ¿Para qué? Voy a buscar Es el legado de mi padre Que son ustedes Gracias por querer a mi papá Muchas gracias Y que viva Colombia Gracias, gracias Gracias ¡Viva! Ya me fui 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 Arriba 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 Ayer Finería Finería Ya fue hecho Arriba Arriba Conterillo Mi gracia Mi hermano Mi gracia A Oseo A cloveña Especialmente a papá Dios Que nos da la bendición Cada mañana Cada día Eso Gracias.